Pero en Mala Gallera había mucho niño y era difícil complacer a todos Este se llevó la sudadera de Karim, pero le cayó bien a Cristiano, que luego quiso llevarle su propio regalo Le señalaba a él, evitando así que algún listillo se hiciera con el preciado trofeo Pero no todos estaban contentos, observen a este pequeño, desolado, se rompía No podía pegar ni un grito, aunque para eso ya estaba su amigo Merecía la pena el resbalón solo por estar cerca del crack portugués Así que después de tanto llanto, valor y al césped Le explicaba al pequeño que claro, que él no tenía sudadera Así que el bueno de Cristiano le dijo, vete allí con ese hombre de negro, que él se va a encargar de todo El niño se lo explicó todo muy clarito y lo que es seguro es que se marchó bien escoltado La camiseta, eso sí, como la había prometido Cristiano, acabó llegando, aunque un poco más tarde